Los dragones del Edén En la arquitectura del cerebro se van sumando estructuras con el correr del tiempo Entonces, lo que señala Carl Sagan en este libro es que hay una estructura antigua en el cerebro que se llama linenséfalo, que es el cerebro reptiliano Es decir, un cerebro que es común a los reptiles, a lo más antiguo y que está en nosotros ¿Qué quiere decir esto? En el desarrollo de un embrión humano está la memoria del planeta y la memoria biológica del planeta por entero Todo el desarrollo filogenético se reproduce en el desarrollo de un embrión Entonces hay un momento de procarionte, de ser unicelular que es el huevo cigoto y después empieza a evolucionar y va pasando por estadios desde un platelminto, de una lombriz hasta un cordado y después va a pasar a un pez y entonces va a haber un momento que el embrión del humano y el del pez es igual solo que en ese momento el del pez sale del huevo y el del humano sigue evolucionando y llega un estadio que es igual no se puede distinguir del embrión de un humano, de una gallina, de un pollo y sigue evolucionando mientras que el pollo nace, el embrión humano sigue evolucionando y se va haciendo más complejo y termina, después de nueve meses, completo y se transforma en un ser humano pero en su desarrollo pasó es decir que toda la memoria filogenética está presente en el desarrollo del embrión humano el cerebro también este es parte de lo que fue en un retiro este es el cerebro y nace en el humano sigue desarrollándose después viene el óvulo límbico que es una característica ya de los mamíferos donde hay una conciencia social grupal de manada algo gregario y de trabajar compartiendo tareas en la casa, por ejemplo ya propio de los mamíferos, no de los reptiles y después viene el neocórtex que es particularmente caracteriza al humano pero lo que dice en este libro que al sacan es que los tres cerebros conviven es decir que el cerebro, fíjense, pero está latente ahí lo profundo de nuestro cerebro con toda su memoria y sus pulsiones después el óvulo límbico y por último el neocórtex capaz del pensamiento abstracto de lo más evolucionado y sutil y sofisticado pero entonces hay pulsiones hay elementos muy primitivos que están en nosotros la idea es que el desarrollo siga y empecemos a habitar la conciencia humana en toda su plenitud y vayamos despegando los estadios más primitivos esta introducción es para leerles una parte del libro Mientras Aguas Mente de Fuego el epílogo que me parece que en este momento puede llegar a tener más peso o más veracidad que en otros momentos es un momento muy particular en el que estamos viviendo y bueno vamos a ver lo leo en voz alta son dos caritas si se aburren la ventaja del online es que nadie se entera apagan, dejan de ver y otra cosa entonces epílogo dice así las sociedades modernas actuales difieren totalmente de las pequeñas tribus que una vez compitieron por ocupar la tierra aún así la antigua psiquis sigue funcionando casi igual en nuestro mundo multicultural globalizado pero aunque a simple vista viendo el panorama actual no lo parezca la realidad es que la historia de la especie humana es el triunfo del lóbulo límbico y el neocórtex sobre el rinencefalo el triunfo progresivo de la cooperación sobre el conflicto a medida que sus miembros fueron reconociendo que cooperar favorecía la supervivencia quien sabe tal vez la compasión la solidaridad y el altruismo estén también en nuestros genes y terminan de activarse por el despertar de la conciencia por eso aquellos muchos que sienten que es tanto y tan atroz el ruido que hace la injusticia desgarrando el mundo y que la estridencia del egoísmo y la ceguera ganaron la partida les digo y me digo que corran la mirada que aguden el oído porque mientras los alaridos eléctricos y los gritos de fuego de miles de bocas de silicio y acero intimidan y hieren el planeta lastiman con su prepotencia las almas y los cuerpos y aturden los corazones y las mentes hay susurros que crecen como el verde entre las rocas y se diseminan como semillas en el viento susurros que besan y acarician que abrigan que despiertan porque más allá de las herramientas con que lo hacemos y el lugar elegido o que nos toca creo que muchos de nosotros estamos llevando a cabo un objetivo en común que es aportar las herramientas necesarias para que la humanidad prosiga su camino evolutivo liberándose algún día del predominio de los mandatos de las porciones más primitivas de la mente para lo que son las decisiones globales del poder porque la tecnología le dio dientes demasiado grandes a ese cocodrilo que nos habita y hoy puede acabar con la humanidad entera si no nos despabilamos ya está duró milenios pero ya está terminó el tiempo de las fronteras y el de levantar la pata para marcar los territorios y aunque las potencias mundiales con poder nuclear capaces de definir nuestro destino sigan bajo el predominio del binencefalo tanta necedad ruidosa volcando la balanza hacia el caos genera involuntariamente un contrapeso cósmico de fuerzas sutiles e invisibles pero potentes que saben que llegó el momento de hacer con las banderas ropa multicolor para vestir un gran único corazón compartido y planetario no es tan difícil el exiliario interno la conciencia profunda se está desperezando cada día un poco y descubrimos que somos uno en este gran mar de luz que nos hermana no hay dolor ni alegría en esta tierra que nos sea ajeno cuanto más lo sepamos y estemos convencidos se hará la masa crítica y más próximos y contundentes estaremos en la victoria sigamos entonces cada uno a su manera haciendo lo posible para cambiar nuestro punto de vida sembrando subversivos brotes de esperanza la revolución a llevar a cabo es realmente profunda y su última consecuencia será que nos despertemos de este letargo que nos mantiene convencidos de ser entidades separadas compitiendo en vez de descubrirnos un todo orgánico para eso hay que insistir en señalar empecinada y desatinadamente la posibilidad de una cuarta coordenada desde este nuestro espacio cotidiano y así tal vez quien sabe aportemos desde aquí nuestro modesto gran de arena hacia la evolución última la que inflame la impertinente voluntad de estirar la conciencia desde las tres dimensiones del espacio hacia una nueva en lo profundo ni adelante ni atrás ni a derecha ni a izquierda ni arriba ni abajo sino hacia el eterno aquí del instante presente donde solo existe la conciencia despierta se me ocurrió que era un buen momento para leerlo porque si no es ahora cuando no es ahora no es ahora El Espíritu Santo El Espíritu Santo